Sigue, 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 tranquilo Sigue, 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 tranquilo Vale, estoy justo por el 22, un Megangri, estoy esperando, esperando a verlo Sigue, sigue, sigue Está cerca para la salida, para la salida del 23 Sigue por aquí, sigue por este carril Si, pero si no me tengo que salir, se me sale ella No, no sé Claro, se me puede salir Pero creo que está a la salida del 23, se va a salir del 23 Ahora Tivo, sigue para adelante Sigue, sigue, para adelante Dile que es que me lo viajé Estoy justo en la salida del 23, yo Y no te veo, ni a ti, ni a él, me da Para ahora Sigue, ya Tivo, has sido para adelante Vale, ya lo veo, ya lo veo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, vale, lo estoy detenido Ah, la salida de otra cosa, ha salido ¡Ale, la salida de otra cosa! Vale, vale, vale Ahora Tivo, nada de estaris Vale, cuidado Ramos, despacio de Ramos Eh, tranquilo Arrájate, frena, frena, frena Vamos Vamos No es porque el Tivo ni nada Vale, vamos detrás de ahí, así se salió Tranquilo, tranquilo Y a ver si le coge la matrícula Es fácil que vamos a trincar, pero vete Si la cogemos, si la cogemos 9505, gota de aquí, pero vamos, vamos No voy a parar, digo que no voy a parar, ¿eh? Digo que no voy a parar, avisa al cota, avisa al cota Mira, no voy a parar, no voy a parar Avisa al cota, ¿eh? No voy a parar, no voy a parar, no voy a parar No voy a parar, no voy a parar 9505, gota de aquí Salto, avisa al cota Miren ellos, miren ellos, miren, no voy a parar, no estoy llamando a ver No, 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 no A ver, no, 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 no No, 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 no No no, a ver, sigue Sigue, sigue Tú no te la pegues, eh Tú no te la pegues, ¿vamos? Tú no te la pegues No voy a ir pensando en el coto ambiental de cosas y no la cojo Pero vete, ya No te la pegues Vamos, yo lo sigue No la foto ¡Vamos! 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 ¡Solo terminado de golpe, a ver! ¡Gota! ¡Gota Urgente del 208! Estamos detrás de un reloj Clio que no quiere parar Matrícula 9505 Estamos en el kilómetro 3 de la 191 Estamos en el kilómetro 4 de la 191 Vamos por el 4 de la 191 Mar 3 o 4 barrones dentro de la barra Tenemos un de 3 de la barra directa ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Ahí tiene que ser enviado Tengo un tránsito de 24 Dime, mire, 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 mire Acá, mire, mire 5 de la 191 Vamos por el 5 de la 191 Ahora Si, es 9505 JTF Vamos a ver, estamos detrás de ellos Pero no van a parar Si, es 9505 JTF Si, es 9505 JTF Simplemente ciclo, no lo pierda Simplemente no lo pierda ¿Llegamos a la secuencia o no? No, no llego a la secuencia No llego a la secuencia Vamos, no bajamos Simplemente no lo pierda, vale, vale Ya, sigue, 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 sigue Vale, vale, vale Seguimos, seguimos 5 de la 191 5, 6 Aquí hay caravana, aquí hay caravana, eh Se la va a pegar él, tranquilo Que él se la va a pegar Él se la va a terminar pegando Tú no, eh Se la pega él Tú no Él se la pega, tú no Él se la pega, tú no Él se la pega de frente Tú no Apoja que él se la pega, eh Él se la pega ahí, él se la pega ¡Vaja acá! ¡Vaja acá! ¡Vaja acá! Bueno, sigue, sigue ¿Estás pegando? Corralillos 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 ¡Vaja! ¡Vaja! Mantén esta distancia Eso es, eso es Aquí, esto lo que hay que hacer, Rafa Más nada, eh Tranquilo, eh No veo que nada No, la pinta no da nada Simplemente ¡Cuidado, cuidado! Otro salto, otro salto Carretera de Corralillos Carretera de Corralillos ¡Vaja! 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 Simplemente No lo pierdas ¿Cuánto que ahí estamos? ¡Vaja! ¡Vaja! Carretera de Corralillos Estamos subiendo Para la carretera de Corralillos Tranquilo, yo voy a estar Mira que vuelve para abajo Tranquilo, yo voy a estar Tú ves Concéntrate en conducir A mi caso Concéntrate en conducir Y no perderlo Solo en eso Despacio Tranquilo Concéntrate en conducir Y no perderlo Tranquilo Concéntrate Concéntrate Tiene que llevar droga o algo Puede ser Cuantos grandes días Estamos dando vueltas En una rotonda La carretera de Corralillos Espacio Concéntrate en conducir ¡Vaja! Estamos dentro del cruce Vaninada Ahora Ahora no hemos metido Por mi Esto es privida Te lo pago Te lo pago Te lo pago Tú no tengas el accidente Ramos Aplaja 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 Simplemente Ese coche corre menos que este Ese coche corre menos ¿Vale? Así que tranquilo Ese coche corre menos que este Ya está Tiene que llegar a Wime Nos vamos a incorporar a las S100 Vamos a subir a Wime Incorporándonos a las S100 Sigue sigue él va a tener el accidente y lo vamos a pillar, vale, él va a tener el accidente rotonda de la boleta, rotonda de la boleta en la G100 ¿Se sigue? Sí, sigue por ahí, se sigue, a ver Vale, subimos por la G100, ¿Tiene a Wimmer? a ver si los compañeros que a Wimmer es aquí, porque vamos a subir por la de los lagartos, a subir a Wimmer las G100 Ese coche corre menos, ¿Vamos? No, de una vuelta, carretera de la Goleta ahora, nos vamos a incorporar otra vez a los Cuchillos, carreteras de la Goleta. Corralillo, Corralillo, perdón, la carretera de Corralillo del Marcio. Es una tira, se la va a pegar, 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 no le voy a hacer este coche. Vale, nos incorporamos con la Goleta y nos vamos a incorporar otra vez a Corralillo. Él se la pega, tú no, tú no, tu no, este coche no corre, tranquilo, ¿vale? Este coche corre más que ese, este coche corre más que ese, solo tienes que no perderlo, ¿vale? Solo tienes que no perderlo, conduce con tranquilidad. Bueno, si te la pegas tú o si la liamos, ¿vale? Relájate, no pierdas, solamente eso, mira, vena ya, vena ya, tranquilo. No apures tanto, ese coche no corre, ¿vale? No, ese coche no corre. Es como dentro de la Goleta, dentro de la Goleta. No lo vas a perder, ese coche no corre, ¿vale? No lo vas a perder, no lo vas a perder, no lo vas a perder, ¿vale? Dentro de la Goleta. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.